Por lo menos hacer más ruido que un grupo de mariachis, ¿pero ya estás rapistado? Jejeje, ¿ya estás rapistado? Por la cara, chao No, la he liao, la he liao, la he liao Al día siguiente, grupo de mariachis, denuncia o viso Yo conozco a gente que haga TFGs por dinero No, pero yo sé que existen webs y sitios así Si no puedes buscar un TFG en inglés Te pegas la traducida padre Claro, te pegas la traducida padre Y fuera Bueno, en inglés no, yo lo buscaría en francés o algo así Oh, qué pena me daría si le pasara algo Nuestro equipo ya tiene un primer figura Ayúdalo a vivir ChatGPT no hace TFGs Dentro de poco Van a sacar con la mejora del ChatGPT El NVIDIA G no sé qué Es una IA para juegos Dentro de poco imagino empezar con las TFGs El NVIDIA G no tiene otra figura Que no le va a tener Oh, NABOLEON BONAPARTE Está en el otro equipo NABOLEON BONAPARTE NABOLEON BONAPARTE Que guerra Que son cuatro nada más En este modo de juego cuanto menos seas tener la ventana Sí, realmente Cuanto menos seas mejor Cuanto menos seas mejor Nuestro equipo no sabe ir juntos Ayúdalo, le he dado Pero nos ha muerto ¿Y este de dónde sale? Un Balboro Un balboro Esto es la carpa Se me ha puesto que el hit era por ahí No entiendo Qué pesado este para por ahí No Un balboro campeón El equipo tiene otra figura Tío, eso de que la pala No vayan a donde está el puntero de este Igual que otro Madre mía, vaya flikardo Lo acabo de meter No le coges la chapa a la Porque está aquí el figura Y prefiero matarlo Que no quiero ser figura Yo, tío No, ya me lo he pillado yo No se muere Tres escopetazos Yo creí que estaba muerto No quiero ser figurado en el sitio Yo creo que cuando te pillo las trapas del figura Me muero Oye, qué pasa Que no hay más mapa o qué De verdad, eh Lo de la escopeta, tío Increíble Es que como no uses la mirilla, tío Las balas Se no es común para nada No se Es que esto me ha pasado en el sitio Es que está muy muy cerca Como ha hecho el cola diga Con la diga Con la diga el son Con la diga el son Vamos, figura Vamos, predictor de adelante Si mueres te cojo la chapa No te preocupes Me he cubierto ya El recolector El sabor del mar Mírame Soy Spiti Gonzales Salvao Mira, vas a ver una cosa muy cheta Que no hay más mapa, tío Que jugamos todo el rato aquí El señor que corre con Wallhack y una pipa Ya, con eso te tienes que poner Ah, ya, parece que vamos a cambiar El pastor me llamaba Pero ese pastor vegano Mira, mira, mira Reponiendo munición Cubridme Si me hago invisible no me ves Claro que tengo una parte antes en la cabeza Mira como corro Que paso Que paso Que me quemo Que me quemo Vale, no se porque se para ahí De la P90 Llevo racha de 6 Ehhh, la cuenta Que buena Opa Opa He pisado algo Ah Ay, no lo maté Me ralentizo Oye, no quiero acabar ya el match No quiero Muerto, chavales, he muerto No No hay Que llevo racha de 9 No quiero acabar el match No Le fallo No quiero morir señor Stark No quiero morir Que me quedo sin comer No No muri Mi rachita Not bad, parece ser un modo que no se debe de jugar a sniper Pero A ver A ver como ha quedado la cosa Coño, me he hecho una tasa de 3.22 No, a ver Quа Chau Tag T No 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 ¡Suscríbete!